Yo ya te dije que este juego de nosotros se acabó, ya se acabó, se acabó Estás buscándote conmigo lo que no se te perdió, que hará quien más si la soy yo Ya no, no vuelvas que tu tiempo se acabó, tú quieres conmigo pero yo no Babies que hará la mala soy yo, se acabó, se acabó Ahora soy mala, mala que nada, mala, mala que nada, mala, mala que nada, mala, mala que nada Ya no, si me tocas te quemas, en este party mando yo Mi música no es la frena, porque esta pena comenzó Sé que muchas me difaman, intentan copiarme pero soy mejor No le hago caso a esa gente, yo soy caballo ganado Y ahora soy yo, la que no te quiere, ahora soy yo, la que con todo jugó Y ahora soy yo, cambié los papeles, si algún día me buscas la respuesta no Ya no, no vuelvas que tu tiempo se acabó, tú quieres conmigo pero yo no Babies que hará la mala soy yo, se acabó, se acabó Ahora soy mala, mala que nada, mala, 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 mala Ya no, yo ya te dije que este juego de nosotros se acabó Ya se acabó, se acabó Estás buscándote conmigo lo que no se te perdió Y ahora quien vacila soy yo Y ahora soy yo, la que no te quiere Ahora soy yo, la que con todo jugó Y ahora soy yo, cambia los papeles Si algún día me buscas la respuesta no Ahora soy mala, mala que a nada, mala Mala que a nada, mala, mala que a nada, mala Mala que a nada, mala, mala que a nada, mala Mala que a nada, mala, 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 mala Ya no, no vuelvas que tu tiempo se acabó Tú quieres conmigo pero yo no Babies que hará la mala soy yo Se acabó, se acabó Mala Sandra Castillo Sencillo Ya no Te acabó, te acabó, te acabó Te acabó, te acabó Te acabó Te acabó Te acabó Te acabó Te acabó Gracias.